¡Suscríbete al canal! Demuestra su cariño, Juanma. También en Guasab le mandan sus desayunos de 5 minutos, que son únicos. Somos los primeros, te cuento. Somos los primeros. Los primeros, sí. Somos los primeros. Pero bueno, hoy día vamos a hacer algo delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas ricas albóndigas Alfredo. Pero esta de albóndigas Alfredo la vamos a hacer distinta, no la vamos a fritar, la vamos a hacer con otras cositas. O sea, nunca había escuchado albóndigas Alfredo. ¿Por qué no? ¿Cómo no escucha a Fettuccine Alfredo, digamos? Y albóndigas siempre le ponen salsa de tomate. Y yo dije, ¿por qué no le podemos hacer una salsa de tomate? ¡Ay, delicioso! Todo me gusta con salsa blanca. A mí también, me encanta. Mirá, acá tengo una sartén especial que es mango de fierro. Es decir, esa sartén yo la puedo poner tranquilamente dentro del horno. Lo estoy calentando el horno ahorita. A una temperatura, lo estoy poniendo a 170 grados, después lo vamos a dejar a 150, fuego medio. Y acá estoy picando perejil. Un poquitito de perejil. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer la preparación de la carne de las albóndigas. ¿Ya? Ya, para eso necesita usted ingredientes, carne molida. ¿Ya está lista la recetita? ¿Para qué? No, no, todavía no. Así que vamos a seguir picando acá el perejil. Así que, mirá, perejil, ajo en polvo. Entonces, por un lado, yo acá tengo carne molida. A la carne molida le voy a echar un poquitito de perejil. ¿Por qué le voy a echar ajo en polvo y no le voy a echar el ajo enterito? ¿Por qué? El ajo enterito porque le voy a meter al horno y no quiero comerme pedazos fuertes ahí de ajito. Así que le voy a echar ajo en polvo. Muy bien, esto se lo puedo encontrar en todos los mercados. En el supermercado, tranquilamente. Un poquito de pimentón dulce o paprika. ¿A usted qué le gusta eso? Me encanta darle sabores así. Y la pimienta molida. Pimienta molida, pimienta verde esta vez. Yo tengo pimienta verde. Sí, pimentón dulce y la paprika es lo mismo. Se saca... Nosotros contestamos. Sí, le respondemos a la... Se saca justamente el nuevo producto, que es el pimentón rojo. ¿Ya? Y después le vamos a echar... Mostaza, Cris. Una cucharada de mostaza, Cris. Ok. ¿Usted me pide? Lavamos la mano. Ya, si necesita que me ayude en algo, usted me pide, ¿ya? Ya. Nos lavamos la mano y quiero que mientras yo voy amasando, lo vamos a poner acá. ¿Ya? Un huevito. Le vamos a poner dos huevitos al medio kilo de carne. Y le vamos a poner harina de pan. Un poquitito. Así, con todo esto, yo me pongo a amasar. Amasar. Amasar así, de esta manera. Ahí está. Estas deliciosas albóndigas que van a estar con salsa alfredo. Con salsa alfredo hoy día. Hoy día estamos haciendo... Oiga, ¿por qué fue llamada salsa alfredo? Esta salsa alfredo se la inventó justamente un señor llamado Alfredo. Alfredo, sí, que en un restaurante estaba necesitando tener un plato nuevo y le puso tocinito, crema de leche y esto. Creo que fue... Ah, no, me estoy confundiendo con la ensalada César. Me estaba confundiendo con la ensalada César. Esa la inventó el señor llamado César. Sí. Así que no pongas ninguna música, oiga, te voy a averiguar el tema de la salsa alfredo. Te lo averiguo para mañana. ¿Sabes qué le vamos a poner? Me estaba acordando de la ensalada César. Vas a disfrutar. No, no, algo así, nosotros ponemos nuestro nombre. Pero obvio, si nosotros acá, ¿cuántas veces hicimos nosotros platos que se llaman al día? Porque no sé por qué los inventamos nosotros y les ponemos al día. ¿Cómo que son ellos al día? Sí, son hechos al día, no es misterio. Mirá, una vez está la pastita, mirá cómo quedó la carne molida con una pastita. Dos huevos, le puse a uno. Dos huevos. Dos huevos. ¿Cuál es la función del huevo? ¿Sabés vos? Yo sé cuál es. Hacer como un cementito y eso se hace así compacto. Ya sea para las tartas, cuando sea... Muy bien. Trégame, por favor, el aceite de oliva, Cris, si es tan amable. Boca, boca. Un chorritito a la sartén, a la sartén allá, por favor. ¿Cuál, qué cosa? Nada, nada, siga bailando, siga bailando. Acá vamos a poner un chorritito de aceite de oliva en la base. Y vamos a poner, mirá, sart, vamos a poner la albóndigas, acá, de esta manera, vamos poniendo una, dos... Oiga, las pone en el aceite frío esto, ¿no? Aceite frío la voy a meter directamente al horno con esto. Y estas albóndigas van a alargar un juguitito, van a alargar como una grasita con el tocino que le vamos a poner, entonces eso mismo lo vamos a utilizar para darle sabor a la salsa. Oiga, delicioso, súper sana, porque ahí con lo que es el aceite de oliva, Cris, y va a caer al horno, entonces... No lo vamos a fritar, entonces no estamos teniendo un producto con mucha, mucha fritura, así que de parte de eso nosotros lo cuidamos. Generalmente nosotros utilizamos mucho el horno, porque es un producto, es una forma de cocción más sana. Sí. No requiere tanto... Mira, y acá lo voy a poner así, el tocino encima, lo vamos a cortar por la mitad. Ah, no, no, lo voy a poner, lo vas a poner encima nada más. Sí, vamos a poner por encima así el tocino, de esta manera. Ah, ya. Entonces, así como de esta manera, lo voy a meter al horno que se cocine. Y después, acá mismo, le voy a echar la salsa y otra vez al horno, vamos a terminar este plato hoy exclusivamente cocinando con horno. Es necesario que tengas una sartén así, es más cómodo. ¿Cualquier sartén puede ir al horno o justamente lo que usted decía? Esta, ¿qué tiene de especial? Es toda de fierro. Es toda de fierro. No tiene nada de plástico, no tiene nada de... ¿De Teslón también puede ir? ¿Ah? ¿Las de Teslón o eso? Si no tiene plástico... Sí. No, es preferible utilizar totalmente de fierro. Si no tenés una sartén de fierro, podés utilizar una fuente para el horno, o sea, lo que sea necesario. Yo utilizo estas sartén, ¿por qué? Porque tiene mango y a mí me gusta utilizar con mango. Ya, muy bien. Entonces, así como lo ves, así como lo ves, ¿ves? Así, estas albóndigas, nos vamos al horno. Oiga, a los niños les encantan las albóndigas. Hoy lunes, cuando vuelvan del colegio, usted los recibe con esta delicia en su casa y va a ver que ellos van a quedar encantados. Bueno, son las 8 y 9 minutos. Esperamos unos 20, 25 minutos, 180 grados. Ahí están las albóndigas cocinándose. Cuando sacamos las albóndigas, le vamos a poner cebolla, le vamos a poner crema de leche, le vamos a poner queso muzarella, vino blanco y de ahí después de eso lo metemos otra vez al horno y vas a ver que va a quedar gratinado con quesito común. ¡Oh, delicioso! Así que, más de un rato, seguimos con la preparación. No te lo podés perder porque ya volvemos con estas albóndigas al prego. Volvemos más adelante, esté atento porque esta receta está imperdible. También lo puede buscar en las redes sociales, en nuestra página de Facebook. ¡Oro, oro, 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 oro! ¡A ver, Díaz! No, no sé nada, iba a decir algo pero la verdad que puedo ser muy guaso. Mirá, te voy a mostrar esto que está delicioso, se agarra un olorcito espectacular, mirá cómo queda esto. Sartén caliente, te mostré, mirá cómo va quedando, mirá, 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 ¿ves? Esas, ¡oh! Esto queda riquísimo. ¡Felicioso, guapa! Y ahora, ¿qué hago? Cebollita. Cebollita, cebollita, así que se vaya calentando, que se vaya cocinando con las mismas, con el mismo juguito de estas albóndigas. Y de ahí, cuidado siempre, que la sartén está bien caliente, ¿ya? Le echamos un chorretito de vino blanco, mirá esto, cómo se ve. ¡Se ve espectacular! Buenísimo. Yo estoy usando solamente, fíjate, voy a perder un ratito el fuego, pero estoy usando la temperatura de la misma sartén, que sale del horno. ¿Se evapora? Yo no le ponía más, por ejemplo, no. No, tengo que evaporar un poquitito el albóndigas. No, no, me refiero que con esas albóndigas así simplemente ya se ven deliciosos. No, falta un poquitito, se le falta un poquitito más. Entonces, ¿sabe qué? Yo agarré y tengo que lavar un montón de cosas acá en la cocina, así que hágame el favor. Escúcheme, usted que lave, yo me pongo a lavar aquí. ¿Pero sabe por qué le hago ese favor? Porque tengo mi mejor aliado. Aquí está. Pris Pack se llama ahora la promoción que te estamos ofreciendo. El Pris Pack es espectacular, lo vas a encontrar en todos los supermercados y mercados. Esta promoción que te vas a llevar aquí, mire, dos. Tienes que buscar la estrellita. Llegó la bomba de ahorrar de Pris Pack. Sí, llegaron los Pris Pack, que consiste en dos vajilleros de 1050 ml por tan solo 20 bolivianos. No te puedes perder esta super oferta. Encuentra tu Pris Pack en todos los mercados y supermercados de la ciudad de Santa Cruz. Aprovecha esta bomba de ahorro que solo Pris Pack te brinda. Pris Pack limpia a tomar, no tu bolsillo. Pris Pack es un producto del grupo Venado. Claro que sí, Juan. Ahora voy a explicar para que las amas de casa busquen justamente este Pris Pack. Aquí está, mire, en la bavaquilla y viene aquí con el limo citrón. Si vos encontrás la estrellita aquí, el sellito amarillo, es que está con su limo citrón. Y si buscas aquí y te sale naranjita, es que va a estar con el citrus. Ahí está, ¿ves? Ahí está este pack que está de verdad fabuloso para que sí lo busques en todos los mercados y supermercados. Y miren lo que yo tengo aquí. Yo acá tengo el citrus. Un aroma delicioso. Y a ponernos a lavar. Miren, qué divertida que es la cosa. Miren lo que voy a hacer. Yo creo que me lavo las manos. Le voy a echar la crema de leche a esto, mirá. Así. Y le voy a echar quesito. Quesito, mirá, quesito buzarella acá alrededor. ¿Ves cómo queda? Buenísimo. Y esto, así como está, así como está. Agarro caliente, caliente esto. Abro el horno. Y al horno. Y enseguida volvemos para ver cómo queda esto. Ay, qué rico, qué delicia. Más adelante volvemos con el plato ya finalizado. Ya volvemos. Enseguida volvemos cortito el corte. Cortito, 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 cortito. Enseguida volvemos. Y ideal para acompañar esta comidita. Mirá cómo quedó. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, me vengo por acá. Mirá, mirá, mirá cómo quedó esto. Mirá esto. ¡Oh! ¿Qué? ¡Más espectáculo! Mirá, mirá, lo terminamos con un poquito de perejil encima. Enseguida volvemos y probamos esta salbóntica, Alfredo, para la degustación. Quedaron espectaculares. ¡Buenísimas! Bueno, y nos encontramos aquí ya con los chicos de Don Río para disfrutar esta deliciosa comida. Vénganla a disfrutar, por favor. Vénganla a comer. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Esto está un espectáculo. Mirá esto. Esto. Hasta mañana. Buen inicio de semana. Hasta mañana. Como sea. Como sea. ¡Buen inicio!